¿Cómo le va, señor Watkin? Bienvenido. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Un gusto saludarte. Gracias, gracias. Igualmente, bueno, hemos abordado en los últimos días la situación del turismo y el comercio, en realidad, en regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Tocaica, una región que ha sido golpeada antes incluso, ya desde diciembre. Hoy de pronto no, por esta tregua que hubo recientemente, no se hace notar. Pero, como ya lo hemos señalado también, todo lo que es turismo se planifica con tiempo. Y ya hoy localidades como Nazca o Paracas están siendo afectadas. Y aquí entiendo, señor Watkin, si hay una relación entre lo que puede generar de turismo ICA y el turismo está relacionado con lo que es, lo que produce y lo que vende, que obviamente tiene que ver con el vino, con el pisco, básicamente, ¿verdad? Es correcto lo que dices, Nicolás. Bueno, lamentablemente, hoy día hemos amanecido con el punto este estratégico que le llaman el álamo, cerrado, nuevamente han tomado Paracas, así que la situación se torna nuevamente difícil. Y como tú bien lo has dicho, Nicolás, el turismo se ve afectado terriblemente. Este sector es muy susceptible a cualquier acto que pueda poner en riesgo, digamos, la seguridad de los pasajeros, ¿no? Sobre todo los extranjeros, ¿no? En el Perú, bueno, nosotros nos conocemos, sabemos nuestras realidades, pero el extranjero tiene mucho temor y cualquier acto de este tipo, las redes sociales y las noticias vuelan y ponen los warnings, ¿no? Para que la gente no viaje. Entonces, Nicolás, la situación es bastante, bastante difícil en esta zona, en Ica, como tú bien lo mencionas, ¿no? Lógico. Ica es una región pequeña, pero es una región por donde pasan todos los que quieren cruzar el país, ¿verdad? Ni más ni menos que por la Panamericana Sur. Entonces, por ello también se ve más impactada. Hay muchas personas que vienen del sur de América y que cruzan y que se detienen en Ica. ¿Por qué? Porque Ica tiene, famosa además por su producción, obviamente, vitivinícola, por la posibilidad de conocer el pisco. Y el turismo que existe en Ica, una región pequeña, tiene que ver, ¿no? Obviamente con sus playas y su gastronomía, tiene que ver también con esta producción. Así es que es un doble impacto en realidad. Totalmente, totalmente. Porque tú te imaginas las cosechas. O sea, ya en febrero, ya estamos cerca de febrero, y empieza a cosecharse la uva. O sea, tú te imaginas que los camiones con uva no puedan salir y no puedan llegar a las bodegas de destino. Claro. La uva no se puede guardar, lamentablemente. Entonces, se perdería, se perdería la cosecha, perderían los bodegueros, perderían los productores, y la mayoría de los productores de uva en Ica y a nivel nacional son pequeños, no son grandes productores. Entonces, el impacto es bastante, bastante fuerte. Y esta situación, como tú lo has dicho, el comercio afecta directamente a las MIPES. O sea, las grandes empresas tienen la posibilidad de apalancarse financieramente, pero a las MIPES es muy difícil que se financien, y la mayoría se financian con las cajas rurales, que como tú sabes, o las cajas municipales, los intereses son altísimos. Entonces, la situación es difícil y la recuperación es terrible. Eso es lo que quería apuntar, que la agroindustria tiene espaldas fuertes. Fuertes. Sí. Pero, claro, la pequeña empresa, que por cierto, además, trabaja por temporadas para poder cubrir todo el año, ya si pierdes esa opción, básicamente te vas en rojo todo el año, ¿no? Exactamente. Entonces, la recuperación es muy lenta. En algunos casos, no hay manera de recuperar. Tienen que vender sus activos. Ya están golpeados por la pandemia. O sea, ya están con créditos e impagos, imagino. Exacto. Ya se viene arrastrando. Han cerrado en el tema hotelero. Te digo que hay un 13% de establecimientos cerrados. Han tenido que cerrar porque no han podido soportar la pandemia del COVID, la pandemia de Castillo y la situación de ahora. Entonces, son dos, tres, cuatro años consecutivos de esta nefasta situación que nos pone a todos... No sabemos cómo recuperar. Ahora, lo que yo te di, lo que quería explicarte en el tema del turismo es que la mayoría de los extranjeros, el 90%, viene al Perú a conocer el Cusco. Entonces, en su trayecto conocen Paracas, Nascar, Iquipa, Puno, pero su destino final es Cusco. Si no van a llegar al Cusco y si no hay posibilidad de ir al Cusco, simplemente no vienen al Perú porque el norte del Perú está promocionado, yo sé, por sus playas, pero el circuito del sur es el que se vele el 90% en las ferias del mundo. Entonces, estamos complicados. Todos los que estamos en el trayecto, como tú bien lo has dicho, Paracas ha caído en un 70% de sus reservas. El porcentaje de ocupabilidad ha caído al 28%. Entonces, no vamos a tener este turismo receptivo que genera una buena cantidad de ingresos, tanto para el empresario como para el país o la región. Y nuevamente, insisto que este turismo es el que va a Paracas, el que disfruta de las reservas, de sus restaurantes, de la visita a la isla, ¿verdad? Pero de ahí también va Huacachina, va, visita las bodegas. Es decir, hay una relación, son como circuitos, incluso de full days, ¿no? Y ahí quería llegar también. ¿Qué porcentaje representa el extranjero y también el nacional, el turismo interno? Porque me imagino que hay mucho turismo nacional que hoy se ve impedido de llegar básicamente porque te bloquean el ingreso y la salida, ¿no? No hay forma. Sí, el turismo extranjero representa, bueno, para este circuito del que te hago mención, representa casi el 80%, ¿no? Entonces, hay un porcentaje... Y la línea de Nazca, me imagino, también que no mencionaba, pero eso definitivamente tiene que ver con el extranjero, ¿no? Por supuesto, sí, sí, claro. El 80% es turismo extranjero que visitan estos espacios. Hay un porcentaje de turismo nacional, sí, pero el turista nacional hace el turismo, hace las visitas, digamos, básicas, ¿no? El tema del sobrevuelo, como es caro en Nazca y en Paracas, en Paracas, para poder sobrevuelo... Desde Pisco, si sales de Pisco, vale 280 dólares el sobrevuelo. En Nazca, bueno, en Nazca está en 70 dólares, más o menos, pero digamos que ese turismo básico, igual visita sitios y pasea, ¿no? Ahora, el turismo nacional también se ve afectado porque a pesar de que nosotros tenemos la ventaja de estar cerca de Lima y eso es una ventaja comparativa si comparamos a otras regiones, ahora estamos complicados porque es imposible viajar, imposible. Correcto, claro. Y además, bueno, y esta es materia de otra conversación, seguramente, no se llevó a otro nivel el aeropuerto de Pisco, ¿no? No, es materia de otra conversación, tú lo has dicho, es materia de otra conversación, ahí hay otras instituciones implicadas, gobierno, bueno, es tema para otra conversación, Nicolás, es cierto, sí. Quizá porque, quizá porque, de repente puede ser, en estos casos, una visita mucho más rápida y no tanto riesgo, ¿no? Porque hoy venir a Lima también genera, pues, cierto recelo, ¿no? Y temor, ¿no? Como está la situación, efectivamente, ya lo hemos sostenido varias veces, el turismo se planifica y el turismo familiar no arriesgas tú a tu hijo, ¿no? A tu esposa. Totalmente, totalmente, no arriesgas a la familia. Así es. El aeropuerto, el aeropuerto de Pisco tenía, hasta antes de la pandemia, el vuelo Pisco-Cusco, que era fantástico, porque en 40 minutos, 45 minutos, perdón, estaba en el Cusco y viceversa. Entonces, ahí había un flujo muy interesante que lamentablemente se cerró y ahora tenemos un elefante blanco ahí, ¿no? Y eso, sí, es terrible. Yo lo menciono y aunque, claro, obviamente recalco, resalto que es materia de otra conversación, sí es bueno poner barbas en remojo y estar preparados para recuperarnos también, ¿no? Porque esto hace así, el turismo se recupera, si no lo recuperas, te lo quita otro, ¿no? Para ser claros, te lo quita otro país y te lo quita rápidamente, ¿no? Entonces, cuando también se habla de, oye, pero el Perú no tiene infraestructura, por eso la gente se va a Cusco por lo que tiene y representa y los grandes hoteles, cadenas. Sí, pues es cierto, pero ¿quién invierte en ICA? Lamentablemente, disculpen a los iqueños, pero ¿quién invierte si estas gripes terminan siendo pulmonías, ¿no? Estos temblorzitos terminan siendo terremotos. Exacto. Y tú lo has dicho, pues, ¿no? La gente, si tiene vacaciones, mucha gente viaja, entonces, y mira el Perú, punto rojo, warning por todos lados, me voy a otro país, ¿no? Entonces, perdemos ahí todos y este, y claro, estas situaciones de infraestructura no ayudan para nada, que estén paralizadas o que no funcionen, ¿no? Que eso ayudaría mucho porque el tiempo, pues, es, el tiempo para todos es indispensable, ¿no? Así seas peruano, tú tienes un tiempo de vacaciones, te programas y necesitas cubrir ese tiempo para tus vacaciones, entonces, y si vienes al extranjero con mucho mayor razón, entonces, si estos tiempos te los van a alargar o tú no vas a saber si vas a llegar en tres días o en cuatro o en dos, entonces, ya la gente lo piensa dos veces antes de venir al Perú o alguna región del Perú en específico, ¿no? Es terrible, es terrible la situación en Ica, ¿no? Que depende eso de la industria vitivinícola, de la agroindustria, ciertamente, pero al final todo está enlazado, y el turismo, como lo señalaba Alan Watkin. Muy amable, señor Watkin. Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero, pues, que esta situación mejore, que el gobierno mire lo que está sucediendo y que, como tú bien lo has dicho, golpea el turismo y acá en Ica el turismo está amarrado al enoturismo, que es el turismo que se hace a las bodegas vitivinícolas, que también van a sufrir mucho si esto continúa, este, Nicolás. Y seamos claros, hay regiones que dependen más del turismo que otras regiones, hay que ser también empáticos en ese sentido, yo hago votos para que esto se solucione rápido, que no nos sigamos enfrentando entre peruanos, y que la recuperación sea solidaria, que entre nosotros también ayudemos a salir adelante, porque el turismo internacional va a ser difícil recuperarlo rápido, quiero decir, pero el interno sí, y en ese sentido podemos ayudar. el interno sí, exactamente, exactamente, bueno, y para terminar, quería comentarte que Ica, bueno, me imagino que has venido a Ica, pero tiene todas las facilidades, buenos hoteles, buenos guías, buenos transportes, restaurantes, la campiña tiene pistas, bueno, y algo sí, algo sí importante, yo no sé por qué, y esto lo dejo también para que lo escuche el gobierno, aquí, si a quién se le ha ocurrido destruir tres puentes en Palpa, y para llegar a Nazca te demoras una eternidad, y hace meses que están destruidos, entonces, los están reconstruyendo, pero no sé por qué tres puentes a la vez, eso también, ojalá que el ministerio lo pueda resolver pronto, porque es un problema para llegar. Importante acotar esto, porque crisis oportunidad, cuando esto se solucione hay mucho trabajo pendiente, gracias a Alan Watkin, presidente del comité vitivinícola de Ica, estamos donde está la noticia,